A ver, Billy Elliot es un musical en el que el elenco es gigante. Hola, soy Magnolia López de Castilla y soy la encargada del diseño de vestuario de la obra Billy Elliot. Las pruebas de vestuario han sido una locura, ¿sí? Porque claro, hay muchos personajes, hay muchos actores, los tiempos, hay que calzar con ellos. En el vestuario de ballet, tenemos que calzar el día en que estén todas las chicas para medirles. Son todas las medidas de todos los actores. O sea, los zapatos que van a usar las niñas son, estos se llaman medias puntas, y estos zapatos los vamos a hacer, y luego estamos evaluando qué partes vamos a usar. Entonces sí, es un reto. Este 25 de mayo se estrena Billy Elliot. Espero que todos puedan ir porque es un espectáculo que no van a olvidar. Gracias. 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 Gracias.